¿Cómo dar formato al texto en Word? La herramienta interlineado o distancia entre líneas y otras más. Vamos ahora a hacer una práctica sobre esto. Entramos a la actividad en el aula virtual, actividad dar formato a un texto. Tenemos dos archivos, hoja de trabajo hacemos clic allí para descargar. Cuando termine de descargar clic para abrir y también hacemos clic en este archivo. Descargamos el archivo de la torre inclinada. Muy bien, listo. Ya debe haber abierto, a ver si está abriendo. Este es el archivo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer niños? Vamos a abrir este archivo de la torre inclinada de Pisa y le vamos a dar este aspecto que tiene aquí. Con esta frase subrayada, estas palabras resaltadas, estos años que están en negrita, etc. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo de la torre inclinada de Pisa, que es un documento de Word. Nos vamos a hablar al auditorio, ya lo habíamos descargado, está acá. Clic. Este es el documento. ¿De qué habla este texto niñas? Léanlo, dense un tiempo, léanlo y me cuentan de qué trata este texto. Obviamente se trata del famoso monumento, pero lean ustedes para que conozcan cuáles fueron los detalles de su construcción. Bueno, ¿por qué resultó esta torre inclinada? ¿Fue algo intencional o fue un error de construcción? Bueno, una vez que hayan leído, vamos a darle formato. En primer lugar dice, mueve el deslizador del zoom al 80%. Nos vamos aquí. ¿Dónde está el zoom? Muy bien, a la derecha. Ya está en 80%, ¿no? Listo, 80%. Subrayamos. ¿Qué subrayamos? El título, la primera oración del segundo párrafo. A ver, vamos a subrayar el título. Seleccionamos el título. ¿Y cuál es la herramienta de subrayar? Esta de aquí. Luego, la primera oración del segundo párrafo. Primer párrafo, segundo párrafo. Esta es la primera oración. A ver, le voy a dar más zoom para poder ver bien. Y le pongo subrayado. Esta herramienta. Luego también tengo que subrayar la última oración del último párrafo. El último párrafo es este. La última oración sería desde acá. No fue sino. Selecciono arrastrando el mouse y presiono el botón subrayar. Fácil. Ahora, selecciona y dale formato en negrita al título y a las fechas. Entonces, selecciono el título y le aplico herramienta negrita. Y también a todos los años, dice, ¿no? A todas las fechas. Bueno, las fechas son los años. Acá tenemos uno. Doble clic para seleccionarlo. Aquí tenemos otro. Pero, ¿cómo hacemos para seleccionarlos todos juntos? Podemos hacer así. Doble clic en el primer año. Presionamos la tecla control. Y manteniendo presionada la tecla control, seleccionamos el otro año. Son dos. Aquí tres. Aquí cuatro. Y aquí cinco. Y le aplicamos la herramienta negrita. Luego dice, aplica cursiva al título y a la última oración del segundo párrafo. Seleccionamos el título. Aplicamos cursiva acá. Y también a la última oración del segundo párrafo. Primer párrafo, segundo párrafo. La última oración es esta. Si la construcción hubiera continuado hasta aquí. Hasta el punto aparte. Le aplicamos también. ¿Qué herramienta? Muy bien. Cursiva. Podemos seguir viendo el modelo, niñas. El modelo está acá arriba. Muy bien. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Listo. Luego, dice, ahora usa buscar para encontrar y anotar cuántas veces aparece la palabra torre en el artículo. A ver, cuántas veces aparece la palabra. ¿Cómo busco? Aquí, esta herramienta, buscar. Me aparece el panel de navegación, buscar. Y acá voy a escribir, torre. Enter. Automáticamente, ¿no? 8 de 11 coincidencias. 11 veces aparece. Y acá lo está indicando, ¿no? Lo ha resaltado. Las 12 veces que aparece en torre en el texto. Bueno. Resalta el título usando el color amarillo. Y resalta la palabra torre. Marca cada palabra de un color diferente. A ver, vamos a ver el modelo. Tenemos que acá resaltar de esta forma. Y cada palabra de un color diferente. Para resaltar, simplemente, niñas, a ver, vamos a cerrar esto. Vamos a cerrar este panel. A ver, seleccionamos. La torre. La ponemos de color amarillo. Acá está la herramienta de resaltar. Inclinada, le vamos a dar el color celeste de resaltar. A ver. Y de pisa también de color amarillo. Y luego, a ver, ¿dónde están las 12 palabras torres? Aquí hay otra. Lo resaltan cada palabra torre de un color diferente. Podemos hacer clic acá en torre, enter, para que lo vuelva a marcar. Y vamos a resaltarlo de distintos colores. Y así, vamos resaltando todas las palabras torre con distintos colores. Hecho esto. Guardamos el documento, simplemente. Si nos hemos, niñas, acuérdense, si nos equivocamos en algo, ya sabemos que podemos usar este botoncito de acá, el botón deshacer. Simplemente hago clic sobre él y se va a deshacer. Y también este botoncito de al lado, rehacer, vuelve a hacer lo que deshice. Cuando terminen de resaltar todas las palabras torre del documento, archivo, guardar. Muy bien. Archivo, guardar. Y lo cierran. Nos vamos a la aula virtual y aquí, en esta actividad, dar formato, aprietan el botón, hacen clic en el botón agregar entrega, el botón verde. Seleccionan su archivo, la torre inclinada de Pisa. Solamente me van a enviar este, la torre inclinada de Pisa. Y lo envíen. Listo, niñas, es el trabajo para hoy. Listo, niñas, es la torre inclinada de Pisa. Listo, niñas, es la torre inclinada de Pisa.